Música 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 Y la de mí lo repito, gozando a todo un luceo Muy bachoso y lindo querero y lindo de corazón Y el mar, el destino, el destino, el destino, el destino Y el mar, el destino, el destino, el destino Música Nació Bacoteca, quiere morir Que la suerte muriera, mi compañero mejor Por eso no me supo, y la lucha va a salir Me voy a sacar el poder, y la puedo salir Y el sol, y como yo, y la lucha va a salir Y como yo, y la lucha va a salir Y como yo, y la lucha va a salir Vamos, vamos, vamos